Ya comenzamos con el potencial desastre ecológico que enfrenta a esta hora California. Esto es lo que debes saber. Miren, las imágenes son impresionantes y también muy preocupantes. Muestran el derrame de unos 3.000 barriles de petróleo, al menos 126.000 galones de crudo de postproducción frente al condado Orange, en la costa del sur de California. Un oleoducto de donde se cree se produjo el derrame obligó al cierre de millas de playa. Un equipo de buzos trata de determinar el punto exacto de la filtración y las causas que lo originaron. Bien, vamos a conectarnos hasta ahora con Socorro Cruz, con lo último desde Huntington Beach, una de las zonas, por cierto, más afectadas. Socorro, adelante, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Borja, Mighty, muy buenas tardes. Son kilómetros los que han cerrado de playa aquí en el sur de California. Las autoridades vieron la alarma de que están lidiando con un derrame de petróleo masivo con consecuencias potencialmente catastróficas. Y es que, como lo decían, una fuga de petróleo crudo ha puesto en jaque a las autoridades locales, estatales y federales. El derrame se anunció el sábado por la mañana y desde entonces buzos se han sumergido para revisar las 17 millas del oleoducto que está conectado a la plataforma petrolera ELI, a 13 millas mar adentro, con una refinería local aquí en Huntington Beach. Todavía no han encontrado dónde se encuentra la fractura, pero Amplify Energy, dueña del oleoducto, ha asegurado que ya repararon parte del conducto, pero la filtración del crudo no se ha detenido por completo. Y, por supuesto, esto representa una tragedia para el ambiente. Lamentablemente, ya se han encontrado aves y peces muertos a causa del petróleo. ¿Están en peligro? Sí, compañeros. Decenas de especies marinas e inclusive, bueno, las autoridades de salud hacen advertencia para los humanos, sobre todo para aquellos que padecen de enfermedades respiratorias. Los químicos del crudo se evaporan y se mezclan con el aire, lo que puede provocar irritación en los ojos, nariz, garganta e inclusive hasta vómito. Sí les digo que el olor a combustible es fuerte en este momento aquí. Bueno, ¿hasta cuándo permanecerán las playas cerradas y continuarán las operaciones de limpieza? No se sabe. Esto es lo que tenemos por el momento. Soy Socorro Cruz. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.